Aquí, en Belén do Pará, la FAO participó de una intensa agenda en el marco de los diálogos amazónicos. Pero, ¿sabe qué son los diálogos y por qué son importantes? Te contamos. Durante tres días, representantes de organismos internacionales, movimientos sociales, pueblos indígenas y comunidades tradicionales, academia y organismos gubernamentales de Brasil y de otros siete países amazónicos, debatieron sobre la importancia de nuevos modelos de desarrollo más sostenibles e inclusivos. Por invitación del Gobierno de Brasil, la FAO organizó una serie de actividades sobre bioeconomía amazónica y transformación rural inclusiva, un tema central para garantizar el desarrollo económico y social de las comunidades que viven en la Amazonía, preservando los recursos naturales. La FAO también se reunió con ministros y autoridades brasileñas e internacionales para reforzar su compromiso de apoyar a los países en materia de seguridad alimentaria, preservación de los bosques y gestión de los recursos cítricos. Los resultados de los diálogos amazónicos serán insumos importantes para los presidentes de los países signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica, que participan de la Cumbre de la Amazonia, que también cuenta con la participación de la FAO. ¿Te gustó saber más sobre los diálogos amazónicos? Deja tu like, comparte y sigue la FAO en sitio web y en las redes sociales. ¡Sé parte del diálogo! Juntos podemos lograr mejor producción, mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. ¡Gracias! Juntos podemos lograr mejor producción, mejor nutrición, un mejor medio ambiente y un mejor medio ambiente y un mejor medio ambiente.